Hola a todos, en este momento estoy mostrando lo que son los Ebrita Fluor, Daño Fluor o Banderita Fluor también conocido Depende de donde estén Bueno, les quería comentar que este es un pez de agua templada Básicamente entre los 20 y 28 grados, idealmente sería bueno tenerlo en los 27 grados Son de agua dura, entre 5 y 15 grados pH de 7 a 7.5, levemente alcalino Bueno, son sociables como pueden ver, les gusta estar en cardumen Va a partir de los 6 peces, les recomiendo tenerlo para poderlo disfrutar Personalmente me gustan los cardúmenes de al menos 10, 12 peces Y bueno, llegan a vivir unos 4 años y alcanzan hasta los 6 centímetros incluso Este, mía tan precioso Este, siempre la vida del pez se va a variar mucho dependiendo del acuario La calidad del agua, la calidad de la alimentación, etc. Y bueno, el hábitat de la pecera Este, sería recomendable que sea algo así como Un acuario con mucha planta Mucha, bastante abundante vegetación Este, y espacios libres como para que ellos naden así en el cardumen Como lo están viendo ahora Bueno, cualquier consulta que tengan, estamos a las órdenes Y bueno, cualquier consulta que tengan, estamos a las órdenes